hola amigos de mi canal de youtube bueno nuevamente en un blog más para mi canal así que ahora vamos para nueva york vamos a dar un tour por nueva york así que pendientes que disfruten este viaje gracias por sus likes por sus inscripciones estén pendientes que estamos trabajando para subir más vídeos verdad y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los estacionamientos Ahí está Ahí adentro está todo lo de comida Wendy's Don't Quindones, un par de cosas para comer El área de comida Vamos a ver de que comemos aquí Bueno, hasta aquí el video Volvamos al baño Una ventana que da la parte de atrás donde vamos a comer algo Bueno Todavía hay nieve Pues esto es los Estados Unidos Señoras Vamos por Delaware El puente de Delaware Del otro lado es Delaware todavía ¿O a dónde es Delaware? Aquí, entrando vamos ya Vamos entrando aquí Ya vamos entrando Ya No 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 Amigos de mi canal Pues Hoy amanecimos en En la ciudad de Long Island Acá en Nueva York Así que Espero estén disfrutando un poco este pequeño recorrido Seguimos Por Long Island Ahí viene el mero Nelo Hola El mero Nelo Panda ¿Es de la tele? Si Venimos saliendo a una pequeña vuelta Con el vero Zipotón Allá viene Hey Zipotón ¿Qué hablas? Este es el vero Zipotón Allá viene El primo Teto dijo Espero el video en Nueva York Dijo el primo Teto Allí lo va a ver primo Teto Está cayendo hielo Decirle al primo Teto ¿Dónde vamos a ir al primo Teto? Hay que decirle a Garrobo Que lo lleven de Chava A la de Chava Aquel mero Anthony Que no está quieto Venimos saliendo a dar una vuelta Este Giovanni lo invita Nelo ¿Quién nos invitó a comer? No loco Por eso es que está cayendo granizo Casi en primavera Giovanni Menéndez nos invitó a comer Giovanni es tacaño No, no es broma Giovanni no es tacaño Lo que pasa es que se le esconde el dinero Y ya se fue para allá Verrazano Bridge Verrazano Bridge El puente Ahora si estamos de día Si se ve De regreso a Virginia No graben mucho Porque estamos en Long Island Pero Pueden verlo eh Si Y a este lado que es el mar Mare Mira El yate Un yate grande Ya mira Están los yates mijo No Para allá es New York Para allá Para allá es New York Para allá Hasta aquí no se ve la ciudad Vamos Allá están estando la libertad Se ve La estuata La estuata La estuata Se ve racing Ah Wow Yo quiero Yo quiero ir a la ciudad Y allá se ve la estafa Vamos a regresar Para ir a A la ciudad De Nueva York No fuimos a la ciudad Venimos de Long Island Vamos a regresar El primero ¿Cuándo va a regresar? El primero va a regresar Un yate Que trae toboganes Viene Vamos a la derecha La casa Vamos a buscar Los chocolates De Anthony Y los Kirikas ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles? ¿Aquí ahí ven? Esos son los que les gustan ¿No? Ah ¿Eres? ¿Eres? ¿Sabes que me gustan? A mí también ¡Ah! Le damos otra de chicle ¿Le damos una? No, esto, esto Eso es muy fuerte Eso es normal Si llevo agua Si llevamos Para que vean En mi blog Nos paramos Nos paramos A un área de descanso Y un carro Se está incendiando ¿Eh? Un carro Subite el carro hijo Subite el carro Un carro se está incendiando Jejeje ¡Eso fue mi carro! ¿Pueden ver ese carro? ¡Eso! ¡Wow! Es un Jetta Me parece Ajá Los bomberos Los bomberos aún no vienen ¿Vieron? El carro se está incendiando Aquí ve Aquí está el carro incendiándose Así que a dos horas de llegar a mi casa En un área de descanso En un área de descanso Cerca de la gasolidera Es el carro Allá están los bomberos Preparándose 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 para Para apagar Oigan las llantas Como explotan del carro No No Todavía no llega al tanque la gasolina A ver quién se va a ir a pie ahora Agua Agua bomberos Adiós Al agua pato No estamos escondidos Atrás de los camiones El agua rápido Bueno ahora sí Agua Agua señores Se vino el agua Ahí está Al agua pato Ya vinieron los bomberos Están apagándolo Dale like Suscríbanse a mi canal Vamos a seguir buscando aventuras Bye bye Ya vinieron los bomberos